Sí, no lo veo muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sos torero? Sí, no, no está bueno. ¿Sos torero? ¿No sos de luces? Los siguen... Estoy listo para pegar sal. ¡Cola! 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 ¡Minde cola! ¡Guacho! ¿Cómo le pasaste al avión? No, este es tapado. También si no lo bajás, loco, huela solo eso. Dejate de joder. Este nos boludeaba a nosotros. Este nos boludeaba a nosotros. Era la pelina ahí que lo volaba. Lo aterriza. Lo agarró nomás. Lo tira solo y lo aterriza al pelo. Bueno, me ven. ¿Este por qué está así? No, yo lo apague, apague la radio y quedó chillando. Bueno, entonces, por el sábado, ¿qué viene? Parece que está nuevo. Lo filmás así, parece que está nuevo. Por el otro avión, ¿viste? Sí. No, no me filmé, boludo. ¿Lo llamé por el otro avión? Ahora le mandamos a Manuel Suti, ¿viste? No, la verdad. Cinco gambas, ocho gambas y media quiere por el otro. De ocho se fue a ocho. ¿Pero a cuánto se fue? ¿A veinte pesos el dólar? Escuchame, lo escucha Moreno todos los días. ¿A cuánto se fue el dólar? A treinta pesos se fue. ¿Pero por qué lo vende tan caro ahora? De cinco gambas a ocho y medio. ¿Por qué? ¿Qué se yo? Como que se le corre. Jajajajaja. Mi nombre de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. ¡Cuidado! Es para ganas... Con un gamba bárbaro. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!